este para la sala y su precio es de 230 aquí hay muchas variedad de artículos vamos a mirar miren que entonces está esta mesa está hermosa aquí también hay otra mesa y su precio es de 50 dólares esta lámpara cuesta 20 dólares y está muy bonita podemos mirar más acá y miren este sillón miren este es un refrigerador súper pequeño está muy bonito y la silla está muy bonita esta silla se mira casi nueva y miren aquí otra lámpara entonces como para decorar un cuarto de un niño y miren está nuevo casi nuevo este para planchar la ropa vamos a mirar está nuevo cuesta 15 dólares la secadora esta es una doble carreola todavía está en su caja cuesta 28 dólares miren esta la silla costan 10 dólares esto es para trapear vamos a mirar que encontramos más aquí un asador chiquito miren estos zapatos miren estos zapatos vienen hasta con etiqueta están nuevos porque está nuevo nuevo como este miren son zapatitos para niños miren ay que buenos están estos están chiquititos vamos a mirar que hay aquí bueno bueno esto no sé para qué es aquí hay más zapatos miren oh mira qué bonitos estos rojitos son para bebé están nuevos nuevos los zapatos aquí hay más miren estos azulitos miren esta es una caja fuerte aquí van las las pilas a ver ciérrala miren esta nueva acá viene su caja cuesta 14 dólares y estas 9 esto para qué sirve para planchar el vapor qué precio tiene esa 8.99 se mira bien por 9 dólares esta es la si no sirve no se pierda mucho llévatela si quieres me voy a llevar esa voy a ver qué tal funciona vamos a ver acá esta es la área de los zapatos miren estos están bonitos están muy altos pero están bonitos acá arriba hay más miren estos las bocinas hay mucha variedad de bocinas miren estos chiquititos aquí son las lámparas aquí está la ropa aquí está hermoso están en 50% de descuento está está muy buena la ropa hay de todos los colores como esta ahorita para el tiempo de frío ya de malga larga está súper bonita vamos a mirar por acá esta ropa ya es para el frío y es de qué bonita está esta qué bonita está la lámpara y cuesta y el mueble y están sacando más más cosas esas también apenas las sacaron cada ratito están sacando cosas para para venderlas está bonita una bolsa y y Esta es una láppara cuesta $20 dólares, está muy bonita. Aquí también hay aspiradoras y su precio es de $15 dólares. Vamos a mirar cómo estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!